Estamos ya vía telefónica con el abogado Luciano López y le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos por favor de qué se trata, cómo se va a hacer cargo de esta defensa y por qué la asume. Bueno, en principio la pienso por lo último, la asumo por lo mismo que usted acaba de comentar, el coronel Colchado es un policía con una trayectoria impecable y en el que además eh cuando se ha puesto en conocimiento con mayor detalle lo lo que ha sucedido a propósito de esta de esta denuncia presentada en inspectoría de la Policía Nacional eh nada más y nada menos que por el jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales lo cual pongo énfasis en ellos porque esto muestra pues que es un claro abuso de poder ¿No? Eh entonces eh definitivamente que se pretende eh perjudicar la carrera impecable de esta policía eh pretende sacarse de de la función policial de manera efectiva eh y y esto en realidad es una arbitrariedad, un claro abuso, un atropello a los derechos constitucionales del coronel Colchado y por eso es que yo he aceptado eh coadyuvar en su defensa porque el procedimiento disciplinario va a estar a cargo del colega Luis Naldos, también una gran trayectoria, y yo voy a estar a cargo no solamente de apoyar ese esa esa defensa sino además de ver las vías constitucionales para proteger los derechos del coronel Colchado porque el abuso que realiza el abuso de poder claro que comete el presidente de la república en contra de este gran policía no se puede permitir. Para usted esta investigación, esta denuncia, mejor dicho, donde además se le está pidiendo que el coronel Colchado quede fuera del cargo, no solamente se le está pidiendo sanción, sino también se le está pidiendo dejarlo sin trabajo y pasarlo al retiro prácticamente. Por supuesto, por eso le digo que es un claro abuso de poder, ¿no? Porque, a ver, para que la gente lo pueda entender. La denuncia ha sido presentada no ante un autónomo, sino ha sido presentada ante la inspectoría de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, como todos sabemos, es un órgano, es un cuerpo jerárquico que forma parte del poder ejecutivo. Entonces, si el jefe máximo del poder ejecutivo, que es el presidente de la república, que tres días después de haber presentado esta denuncia, ojo, es muy importante, veinticuatro de agosto presenta la denuncia, y el día veintisiete de agosto remueve a todo el alto mando de la Policía Nacional, y cambia al inspector general, que es el que se va a encargar de ver la denuncia contra el señor Colchado. ¿Qué debemos entender? El presidente, sometido a seis investigaciones, por primera vez en la historia del Perú, seis investigaciones preliminares, hace uso y abuso de su poder máximo, para tratar de sacar a un policía que ha comandado una diligencia en cumplimiento de una orden judicial. O sea, eso definitivamente es inaceptable, y por esas razones es que, al menos, yo he decidido coadyuvar en la defensa del coronel Colchado, porque definitivamente hay un atropello a sus derechos constitucionales. ¿Cuáles son los elementos, abogados, que se van a tomar en cuenta para hacer la defensa del coronel Colchado, además de las fechas? Porque la propia resolución del allanamiento en el Palacio de Gobierno, porque en eso se avala la defensa de Pedro Castillo, dice bien claramente que fue la primera dama que abrió las puertas al equipo para que hagan el allanamiento, y en ese momento no estaba el coronel Harvey Colchado. Además, eso es en cuanto a la residencia. Además, se hace referencia a que el coronel Colchado ingresó de manera indebida. ¿Cuáles son los elementos que ustedes van a manejar en la defensa del coronel para demostrar que no hubo un proceso irregular en el acatamiento de esta orden judicial? Bueno, hay un acta. O sea, acá lo principal es que existe un acta de la diligencia. Un acta que grafica y que detalla cómo se llevó a cabo esta esta diligencia. Y además, el coronel Colchado, como jefe del del equipo policial que acompañó esta diligencia, y por eso que quiero subrayar en la palabra que estoy empleando, acompañó de la diligencia, porque quien dirige la diligencia son justamente los fiscales que estuvieron a cargo en ese momento, porque quien dirige la investigación y quien dirige además esta diligencia, la Policía Nacional, acompañe Coadyuva, y justamente los representantes del Ministerio Público. Entonces, aquí en esta diligencia ha participado la fiscal adjunto provincial Ángela Francesca Osorio Gómez, y ha acompañado naturalmente el coronel Colchado como jefe del equipo especial de apoyo al Ministerio Público. Entonces, más bien es al revés. Si quienes quieran, más bien es que acreditar cualquier tipo de inconstructa del coronel Colchado, son ellos los que tienen que presentar la prueba, porque la principal prueba es justamente el acta y la diligencia y la participación en la conducción de esta por parte de un representante del Ministerio Público. Finalmente usted ha podido conversar con el coronel Harvey Colchado porque en los últimos días no solamente se ha tratado de golpearlo con esta denuncia, sino también, digamos, desacreditar su trabajo. ¿Qué dice él a todo esto? Bueno, mire, naturalmente que he conversado con él, he conversado en varias oportunidades en estos días, porque bueno, naturalmente me he informado del asunto, me he solidarizado con el coronel, he podido revisar todos los elementos que ha podido poner en mi conocimiento, y por eso es que he decidido respaldarlo, como es natural, el el colchado lamenta profundamente existan estas situaciones, pero también estamos hablando de un de un policía, de una trayectoria, de una limpieza, y sobre todo de de un coraje, ¿No? Desde el oficio que le da haber hecho toda una carrera de que está en estas lides, así que el coronel básicamente no se siente amilanado por 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 estas situaciones, se se siente como cualquier otro otro funcionario en que que lamenta sobre todo situaciones como que provengan nada más y nada menos que el primer funcionario de la nación, como es el presidente de la república, pero por eso es que lo que hemos le hemos dicho, le hemos dado nuestro respaldo al al coronel, que no está solo en esta lucha, y al menos hemos querido nosotros respaldarlo, asumiendo su defensa en el tema básicamente constitucional, que es lo que a mí considero. Qué bueno, doctor. Finalmente, porque esta pregunta le interesa a muchos peruanos, este proceso que hoy enfrenta, enfrenta, mejor dicho, el coronel Javier Colchado, ¿Va a afectar de alguna u otra manera las diligencias o el trabajo que viene realizando en conjunto con el ministerio público en las investigaciones que involucran al presidente? No, para nada, en mi concepto no, y en más, a mí me parece que esto es un desvío de la atención de, de, porque si veo usted, si un investigado, una persona que se investiga, se siente que se han afectado sus derechos, el propio proceso penal tiene una vía como para hacerle frente, y eso, eso tiene un nombre técnico, se llama tutela de derechos y se presenta a que un juez. De esta manera, el presidente, por eso digo, es un claro abuso de poder, porque más bien está tratando de salir del espacio judicial, que es donde debería ser cualquier tipo de defensa, si considera afectados sus derechos, en lugar de presentar una denuncia contra un policía, respecto al cual él, además, es el jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales, en días después que presenta la denuncia, cambia a todos los árbitros que van a ver el tema, por decirlo así en el tribunales del judo, para que la gente lo pueda entender, y ahora dice, bueno, ya, perfecto, vamos a la denuncia. O sea, vamos, es algo totalmente burdo, arbitrario, ¿no? Por eso que creo que todos debemos hacerle frente, y es importante que la la gente a través de los medios de comunicación pueda conocer de primera mano las arbitrariedades que está cometiendo el presidente con este justo policía. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, aclarándonos algunos puntos sobre las estrategias que se van a tomar, y seguramente vamos a estar conversando a futuro sobre este tema tan importante. Encantado, un gusto, muchísimas gracias. A usted.